Vamos a empezar ya a grabar. Vean que le acabo de dar por cualquier cosa. Fíjense ustedes que el otro día le hice lo mismo y entonces no se grabó la clase. Solo se grabó el chat. Ya lo reporté, pero parece que son ajustes que están ocurriendo en suma. Entonces, para avisarles que la clase de la vez pasada, del repaso, la que hicimos el último día, no está. O sea, no la tenemos porque, o sea, aunque le di a grabar, no la grabó. A veces a mí se me olvida y ustedes me lo recuerdan, pero no fue lo que ocurrió en esa ocasión. Bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar ahora de lo que es el capítulo 8. Me preocupa un poco el capítulo 8 y quiero decirles por qué. El capítulo 8 es, para decirlo en palabrillas que todos entendemos, es heavy, es pesado porque tiene muchísimas reacciones, muchos mecanismos, los que ya vieron los videos se dieron cuenta, ¿verdad? Muchas reacciones, muchos mecanismos, ¿qué más tiene? Mucha estereoquímica, porque resulta que la mayoría de las reacciones que estudiamos ahí, tienen una estereoquímica definida, ¿verdad? O son sin o son anti. Y así son los productos que se obtienen. Además tiene conceptos nuevos, hoy tengo que terminar de grabarles los videos que corresponden al final del capítulo, ya verán conceptos nuevos de oxidación y reducción, y cosas así por el estilo. ¿Me explico? Entonces, es como para decirles que esta semana la cojan en serio, ¿verdad? Para estudiar orgánica, porque resulta que a mí me parece que este capítulo es bastante más pesado que todos los demás. La intención, como siempre, no es hacer un examen matador o hacer que ustedes salgan mal. Dios guarde, no queremos eso. Pero creo que el capítulo 8 tiene una mayor complejidad, muchachos, que todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sé que yo les puse los videos apenas ayer en la noche, espero que hayan podido ver por lo menos el primero, pero mi intención con la práctica que les envié es irlas resolviendo, pero irles explicando cada una de las cosas. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio de mecanismos, ¿verdad? Y entonces dice que el enunciado que les mandé fue escribir el mecanismo de las siguientes reacciones y, por supuesto, escribir los productos de estas reacciones. ¿Ok? Vamos con la primera. Bien. Oigan, si alguien me ve bien o lo que sea, me avisa. Ok. Vamos a empezar con esta reacción como una introducción. Vean, este capítulo es el reactivo, es el capítulo, perdón, de las reacciones de adición. ¿Ok? De las reacciones de adición a los alquenos. En una reacción de adición, el sustrato, que en este caso es el alqueno, captura por completo al reactivo. No pierde nada, más bien gana. El reactivo se incorpora de manera completa al alqueno. ¿Ok? Bueno, dentro de los mecanismos que tenemos, muchachos, de las reacciones de adición, existen los mecanismos polares, ¿verdad? Mecanismos que pueden tener carbocationes, ¿verdad? O carbaniones, lo veremos en la primerización, o mecanismos no polares como el de adición de hidrógeno. ¿Ok? Es un mecanismo que se lleva a cabo en un catalítico y que después veremos que se llama una catálisis heterogénea por esta razón. Bueno, pero dentro de los mecanismos polares más comunes está la adición de HBR sin peróxidos. Si no dice peróxidos, entonces es un mecanismo. Si dice peróxidos, como veremos, es otro. ¿Ok? Pero la adición de HBR, ¿sí? La adición de HCL y la adición de HI. Este primer mecanismo de adición electrofílica se basa en el hecho de que un doble enlace, ¿verdad? Como tiene los electrones expuestos, la carga o los electrones de tipo pi o por encima o por debajo, puede capturar especies que tengan carga positiva. Por eso, vamos a empezar con este mecanismo, que es un mecanismo de adición electrofílica. Ojo, que es por etapas y se forma un intermediario después de que el doble enlace ha capturado el electrófilo. ¿Ok? Vamos a verlo. Entonces, ok. Yo puedo hacer este mecanismo así, sabiendo que el H, ¿verdad? El H es la especie electrofílica, o puedo hacer eso un disolvente en el cual se disocie el HBR. ¿Estamos de acuerdo? Se disocie. Y entonces tenga el H más o H3 o más o alguna especie donde el ácido, ¿verdad? Esté asociado y sea el electrófilo. Recuerden, las reacciones que vamos a estudiar en este capítulo, en su gran mayoría, dependen de la posibilidad del doble enlace de capturar especies deficientes en electrones. ¿Ok? Esta es la primera. Vamos a ver. Entonces, en primer término, los electrones pi que están expuestos, y ustedes ya sabían del capítulo 7, que era fácil romper un enlace pi, por ejemplo, si lo comparo con uno sigma, porque la energía del enlace pi es mucho menor. Ahora, entonces, primera cosa que va a ocurrir, el par de electrones pi capturan al protón. Ok. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así para no perdernos. Ahora, cuidado. Y aquí viene la parte importante que es la regioquímica. ¿Qué es eso? ¿A qué me refiero con regioquímica? Regioquímica es, ¿verdad? O una reacción puede tener una regioquímica específica si ante la posibilidad de formar diversos isómeros estructurales, ¿verdad? No se forman todos esos isómeros, sino que solo se forma uno. Cuando se pueden formar uno mayoritario y uno minoritario o porcentajes iguales, yo digo que la reacción es regioselectiva, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, si es regioselectiva es porque se produce más de uno. Pero si digo que la reacción es regioespecífica, es porque esa reacción solo va a generar un producto. Ok. Esta que tienen ustedes aquí en la pizarra es una reacción regioespecífica. ¿Verdad? En la mayoría de los casos. Hay unos que no, pero en la mayoría de los casos sí. Porque sigue lo que se llama y lo que dice en el video que es la regla de Markov-Mikov. Ah. La regla de Markov-Mikov lo que decía que era. Que cuando hay una adición de un ácido, ¿verdad? Dígase HCl, por ejemplo, HI o HBr a un doble enlace, cuando este reactivo se adiciona, el hidrógeno va a quedar unido, ¿verdad? Al carbono, al carbono, perdón. Carbono es otra cosa. Al carbono menos sustituido del doble enlace y la parte halogenada, que va a ser el anión, o sea, la parte nucleofílica de su reactivo, va a quedar unido al carbono más sustituido del doble enlace. Vamos a poner el hidrógeno y vamos a entender la razón de la regla de Markov-Mikov. Ok. Si se fijan, ¿verdad? Ahora, este es el carbono menos sustituido de los dos del doble enlace, porque este tiene dos sustituyentes y este uno. Entonces, este hidrógeno nunca se va a pegar aquí por este mecanismo, que no tiene peroxidoso, ¿ok? Se va a pegar más bien aquí. ¿Estamos claros? Entonces, vean, si el hidrógeno se pega ahí, claro, este hidrógeno se pega ahí porque esta molécula, este sustrato, usó sus electrones pi para capturarlo. ¿Me va a entender? Entonces, vean, si capturo este hidrógeno, este otro carbono, me va a desarrollar una carga positiva. Entonces, ¿cuál es la explicación de la regla de Markov-Mikov, muchachos? ¿Cuál es la razón de la regla de Markov-Mikov? La formación del intermediario más estable. ¿La formación de quién? Del carbocatión más estable. Entonces, rebobinando, primera reacción que vamos a estudiar, primer mecanismo que vamos a estudiar, la adición electrófila de especies, ¿verdad? Como el HBR, el HCR, el HI, que se disocian completamente en diversos disolventes a los alquenos. Listo. En esta reacción, el primer paso es que los electrones pi capturan el protón. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese protón no se pega donde le da la gana, en el sustrato, en el alqueno. Se pega en el carbono menos sustituido, porque de esta forma, ya sabemos, es que se va a formar, ¿qué? El carbocatión más estable. Vamos a ver. Sí, no, no. O sea, ojo, en este carbono, Andrés, lo que estoy poniendo, lo que estoy indicando no son todos los hidrógenos. Solo quise poner este. ¿Me explico? La intención mía fue mostrarles este hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Les mostramos, perdón un segundo. ¿Estamos de acuerdo? 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 Bien, disculpen, me estaban entregando unos resultados. Bueno, seguimos. Andrés, ¿me entendiste? Sí, sí. Sí, BGC, espérese. Es un mecanismo que viene en la misma práctica. Pero entonces, vean, les vuelvo a repetir esto rápidamente. Cuando se adiciona un reactivo que tiene parte electrofílica, un protón, y parte nucleofílica, un halógeno con carga negativa, a un doble enlace, el primer paso de la reacción, ¿cuál es? La apertura del doble enlace para formar un carbocatión. Ahora, el hidrógeno que se une al doble enlace, lo repito hasta el cansancio. El hidrógeno que se une a los carbonos del doble enlace, ¿se une en cualquiera de esos carbonos? No. Se pega en el carbono menos sustituido, ¿verdad? Del doble enlace, porque de esta forma se genera el carbocatión más estable. Bueno, este, ¿y cuál será el siguiente paso? Este paso se ve mejor, ¿verdad que sí? Sí. Ahora ya saben ustedes, no lo voy a poner, Andrés y todos, chicos, ojo, ojo, ya no voy a poner el hidrógeno ahí, porque ya sabemos que está ahí, está bien. Ahora vean. Más. ¿Estamos de acuerdo? Más que. ¿Lo vieron? Ahora, la parte nucleofílica se pega en el carbono más sustituido. Muchachos, ¿me entendieron este primer mecanismo? Sí, Alejandro, exactamente. Primer mecanismo de adición electrofílica que vamos a estudiar, y la práctica de hoy es eso, chiquillos, que ustedes me entiendan, este tipo de mecanismos, Porque necesito ubicar el teléfono donde vea la pizarra y toda la cuestión. Sí, ahí está, perfecto. Muchachos, ¿alguna pregunta sobre este mecanismo? Vamos a ir despacio, porque yo sé que tal vez ustedes no han podido ver los videos. Bueno, de verdad estoy preocupado, y vuelvo a repetir, ahora que ya tenemos más gente, bueno, estoy preocupado, porque cada vez se conectan menos, hoy son solo 38, al principio eran 50 y algo. Bueno, este capítulo se las trae, yo sé que después, ¿verdad?, ustedes pueden ver el video, pero ¿qué es lo que les acabo de decir? Para los que no estaban, lo repito, de ahí, de la clase pasada no hay video, porque sencillamente el zoom no lo grabó, ¿ok? No se amantan, o sea, lo que, o sea, ya sabemos que está ahí, ¿cierto? Si quieres lo puedes poner, pero no hace falta, porque ya nosotros indicamos, en el paso anterior, dónde se pegó, ¿ok? Ya sabemos, ok. Vamos a ver, un etilo arriba, luego el bromo, y luego el metilo, pero es que, eso, Fabricio, se puede poner de cualquier forma, vamos a ver, es un etilo y un metilo, ¿sí? Ah, es un etilo, tiene usted razón, perdón, perdón, tiene razón, me hacía falta, un palito del etilo, ¿verdad? Me volví a explicarles y no lo puse, ¿lo vieron? gracias, ¿me entendieron todos? ¿Alguien tiene más preguntas? Sí, ahora sí, perdón, es que me faltó, me volví a explicar algo y no, no, no les puse, está bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no, tengo que borrar, porque la pesada es muy chiquitita, sí, ahora sí, sorry, voy a borrar y hacemos el siguiente mecanismo, bueno, vamos a ver cuál es el siguiente mecanismo, claro, vean, sí, así, y dice que es con HI, bueno, de nuevo, ¿qué tipo de reacción es esta? Una adición electrofílica, ¿por qué es electrofílica? Porque el doble enlace va a capturar un protón, de ahí, y después, en un segundo paso, después de que se forme el intermediario, entonces, el halógeno con carga negativa, diga si el yoduro, va a atacar la carga positiva, bien, bien, veamos, bien, ahora, en esta estructura, ¿por qué puse el hidrógeno? ¿para qué puse el hidrógeno ahí? ¿sí? Es el mismo tipo de reacción, Samantha, esta, casualmente, pusimos dos como para afianzar bien esto, ¿está bien? Claro, porque en la reacción pasada usamos HBr, en esta usamos HI, podríamos haber usado HCl, HF no, es muy fuerte esa reacción, ok, de nuevo, vean, pongo este hidrógeno ahí, ¿por qué? para mostrar, exacto, la regioquímica, correcto, Daniela, para mostrar que el hidrógeno se tiene que pegar en el carbono menos sustituido, sí, y que se cumpla la regla de Markovnikov, bueno, ya, o sea, ¿y para qué me interesa mostrar eso? También para mostrar que el carbocatión generado es el más estable, ok, ahora, en esta primera etapa, se liberó un yoduro, ¿ven? Y el yoduro se pega ahí, de nuevo, vuelvo a explicar, en este producto de aquí, ya no es necesario que ponga el hidrógeno, ok, lo había puesto inicialmente, ¿para qué? Para mostrar, ¿verdad? Aquí, que se pegue en el carbono menos sustituido, pero ahora no me hace falta poner el hidrógeno, solo el producto final, ok, con esto espero que la adición, de los que se llaman hidrácidos, que son los que se hizo sin agua perfectamente chiquillos, hidrácidos, que la adición de hidrácidos al quenos, uno, sigue la regla de Markov-Nikov, ok, sí, y procede a través de la formación de un carbocatión más estable. Si no hay preguntas, seguimos con el otro mecanismo. Gente, sigo, bueno. Listo. Ok, tercera reacción, esta tercera reacción es una reacción que es inversa a una que ya estudiamos. Ok, la tercera reacción, muchachos, es una reacción de hidratación de un alqueno. Ah, nosotros habíamos visto la deshidratación de un alcohol, ¿verdad? Bueno, resulta que estas son dos reacciones que están en equilibrio, y ocurren con el mismo mecanismo, solo que uno ocurre, por ejemplo, de izquierda a derecha, y la otra de derecha a izquierda. Se dice que en estas reacciones se aplica el principio de reversibilidad microscópica, vean el video, y que en estas reacciones solo hay un camino para ir de un lado al otro, o sea, por ejemplo, de derecha a izquierda, o bien de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? El asunto es ese, ¿verdad? Es el mismo ruta, ¿ok? Solo que una reacción va en un sentido y la otra en el contrario. Ahora vamos a estudiar la reacción contraria a la deshidratación de un alcohol. Vamos a ver. Ok. Si les digo ácido sulfúrico, muchachos, ¿qué les estoy diciendo? H3O+, no es cierto, es lo mismo, es ácido lo que hay ahí. Si es ácido sulfúrico, ácido sulfúrico al 50%, va a haber un montón de agua, y esa agua me va a servir después como el nucleófilo en la parte 2. Ojo que este mecanismo también es una adicción, adicción, perdón, electrofílica, ¿ok? Y va a proceder por un carbocatión. Vamos a ver. Primera parte. Otra vez. Ven. Ahora, yo vuelvo a indicar dónde se pega el protón ácido que el doble enlace capturó del ión hidróneo. Lo puse ahí para que se viera. ¿Que se viera qué? Que se cumple también en este tipo de reacciones la regla de Markovnikov. ¿Verdad? Y la versión extendida o moderna, la regla de Markovnikov, lo propuso él, era lo que se llamaba en orgánica una regla empírica. Ahí está en el video. Y es una regla empírica porque lo que hizo fue muchas reacciones y analizó los productos y se dio cuenta que esto pasaba. Hasta después que se establecieron los mecanismos de estas reacciones y que se estudiaron, ¿verdad? Sus intermediarios, ¿verdad? Entonces ya se pudo explicar la regla de Markovnikov de forma más moderna. De forma más moderna, lo que dice la regla de Markovnikov, ¿qué es? Cuando hay la adición de un reactivo positivo, a un doble enlace, esta sección positiva, ¿verdad? Quedará unida al doble enlace de tal forma que se genere el carbocatión más estable. Aquí también, aquí también se cumple esto, ¿está bien? Entonces, bueno, una vez que tenemos esto aquí, sabemos que el agua, puede funcionar como un nucleófilo, ¿cierto? Y entonces, lo que nosotros tenemos, es la formación de un alcohol protonado. ¿Ese es el final de la reacción? No, por eso esta reacción es un poquito diferente que la que acabamos de ver con HBR o HCL. Y claro, lo que va a pasar ahora es que otra molécula de agua, ¿lo ven? Desprotona, al que va a ser el producto final mío que es un alcohol. Ok, reacción de hidratación de alquenos, para formar alcoholes, que es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Que la reacción, ¿de qué? De deshidratación de alcoholes. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta sobre este mecanismo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, la verdad es que es un mecanismo que es muy similar a los anteriores, así que es sencillo, pero vamos bien. Bien, pura vida. Entonces, vamos a continuar. Ok, vamos a ver, tres, ok, bueno, resulta que este tipo de reacciones, como la que tengo aquí, arriba, para preparar alcoholes, muchachos, suave, perdonen, este tipo de reacciones, proceden a través de un carbocatón. ¿Cuál problema tienen? Exacto, ahí, va Luigi, suave. ¿Cuál problema tienen? En este caso no hay, en este caso ese producto se puede aislar, es un ejemplo, digamos que es un ejemplo sacado de la realidad, ok, este producto se puede aislar, depende de las condiciones, y el tiempo de reacción, sí puede haber un reordenamiento, pero a eso iba. Cuando hay un proceso, a partir de carbocatón, ustedes siempre pueden tener reordenamientos, y pueden tener subproductos, productos secundarios indeseables. Además, muchos alcoholes, digo, muchos alquianos, disculpen, no son solubles en ácido sulfúrico y agua, ¿verdad? Más bien casi todos, ok, y muchos alquianos tampoco son solubles en mezclas que tengan HBR o HCL y otro disolvente, entonces cuesta mucho que haya reacciones. Ok, fíjense ustedes que para que se forme un alcohol, de tipo Markov-Nikov, sin reordenamiento, ok, sin ningún tipo de reordenamiento, ok, yo puedo utilizar otro mecanismo, y lo vamos a explicar con el siguiente ejemplo. la siguiente reacción dice esto. Bien. vamos a ponerlo mejor así, vean. Listo. Bueno. esta reacción, muchachos, que vamos a estudiar ahora, se llama oximercuración, desmercuración, ok, la oximercuración, desmercuración, es una reacción en la que se prueba de producir un alcohol, de tipo Markov-Nikov, o sea, donde el OH va a quedar en el carbono más sustituido, sin reordenamientos, sin problemas de solubilidad. ¿en qué se basa esta reacción? En que el doble enlace, es capaz de atacar, a una especie que se forma, cuando este acetato de mercurio 2, pierde un acetato, y el mercurio se carga positivamente, que es lo que vamos a ilustrar, en el primer paso del mecanismo, vean. Ok, ¿de dónde salió esto? Este reactivo que estoy poniendo, de que el acetato de mercurio 2, probablemente pierde un acetato, y entonces forma, como ustedes pueden ver, una especie electrofílica, que tiene carga positiva sobre el mercurio. Claro, si hay una carga positiva grande sobre el mercurio, ah, bueno, perdón, hay algo que no se nos puede olvidar, el mercurio, sin embargo, tiene un par de electrones, libres que puede utilizar. ¿Para qué? Para enlazarse a algún carbono del doble enlace. ¿Por qué? Porque resulta que el par de electrones, van a venir a atacar al mercurio, porque es positivo, pero en el mismo momento, este par de electrones de acá, puede servir para que se fije el mercurio sobre el doble enlace. Bien, voy a cambiar la representación que sigue, nada más para indicarles cosas de la regioquímica, cuidado, y de la estereoquímica de esta reacción. Ok, Bueno, fíjense lo que se genera. Eso que está ahí arriba se llama un ión. Mejor aquí no lo pongo porque voy a necesitar este espacio. Un ión mercurinio. Un ión mercurinio. Bueno, o sea, tiene la facilidad de perder el acetato en determinadas condiciones de reacción. Es lo que se ha investigado. Y es que resulta que cuando él pierde el acetato, ¿verdad? Bajo determinadas condiciones de reacción, forma convenientemente un electrófilo, ¿verdad? Que puede ser atacado por el dólar en la acefrenanda. A él le pasa eso en determinadas condiciones y es bueno para nuestra reacción. ¿Ok? Apenas pierde un acetato se forma el ión mercurinio. Lo importante es que el ión mercurinio tiene algunas características particulares. La primera, vean, el mercurio por donde se mete. Por arriba, o sea, por este lado o por detrás de la pizarra, al doble enlace, por donde le da la gana. El doble enlace es plano y entonces el ión mercurinio puede quedar por arriba o bien por abajo. ¿Está claro? El asunto interesante es lo que sigue. Fíjense ustedes que ahora es el momento de actuar del agua. El agua no puede entrar por el mismo lado, muchachos, por donde entró el mercurio. Por ejemplo, ya les dije, yo podría haber dibujado a este complejo por debajo. ¿Sí? Pero no me interesa. ¿Lo dibujo por dónde? Por arriba. ¿Está claro? Podría haberlo dibujado por debajo. Lo que sí es importante, ¿verdad? Es que fíjense que el agua, ¿sí? El agua no puede entrar por arriba porque ahí está el mercurio que es enorme. Y aunque tiene carga positiva, aquí todavía hay un acetato que lo que va a hacer es evitar con su volumen electrónico que el agua se acerque. ¿Por dónde se mete el agua? Por el lado contrario al cual entró el mercurio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no solo es que esta reacción, y no lo he explicado todavía, es lo que me queda. Ya no solo es que se va a formar un alcohol Markovnikov, regioquímica. Solo un posible isómero estructural. O sea, ¿cuáles serían los dos posibles isómeros estructurales que se forman aquí? Que quede el alcohol en el carbono primario, o que quede el alcohol en el carbono terciario. Esos son los isómeros estructurales posibles. Sí, pero no. Solo se va a formar uno. Eso es regioquímica. Lo que acabo de describir, de que el mercurio se mete por un lado, y el agua no puede entrar por ahí, sino que tiene que entrar por el lado opuesto, ¿qué es? Es el curso estereoquímico. Puedo decir, con toda propiedad, que esta reacción de oximercuración, desmercuración, es una reacción estereoespecífica, y el ataque, ojo, el ataque del mercurio y el agua, ¿sí? Que son las dos partes que van a atacar al doble enlace, es anti. Es anti. ¿Ok? No puede ser sin. En estas condiciones, no. En ojo, hay que siempre hay excepciones, pero esta reacción, no. Esta reacción es estereoespecífica. Ahora vean. Segunda cosa, pónganme cuidado en esto, por favor. ¿Dónde se mete el agua? Ah, bueno, sí, no estoy tapando. ¿Dónde se mete el agua, chiquillos? ¿A cuál carbono se mete el agua? A este. Al más sustituido. Y entonces, usted sí me podría preguntar, pero no hay más impedimento estérico ahí. No es más difícil que el agua se meta ahí. ¿No? Le voy a decir por qué. Porque esto tiene una conformación planar. Uno. Y la segunda cosa importantísima es, díganme cuál de estos dos carbonos, este terciario, ¿sí? O este, ¿verdad? Que es un carbono secundario realmente por estar pegado al mercurio. ¿Cuál de ellos dos puede estabilizar mejor la carga positiva? Digamos que este se llama A y este se llama B. ¿Quién estabiliza mejor la carga, muchachos? ¿A o B? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el B, muchachos? Y todos están contestando que el B es excelente. Por hiperconjugación, excelente, Andrés. Entonces, por los grupos R, los grupos R van a hacer o van a donar parcialmente su carga negativa. Y entonces, este carbono va a soportar mayor cantidad de carga positiva. ¿Qué quiere decir que pasa? Que el agua no ataca a este nunca. Ataque el que tiene más carga. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Perdón. Listo. Entonces, esto es un derivado de mercurial. Ahí lo ven en el video, el nombre exacto. Pero lo que quiero que vean es que se pega el OH, ¿verdad? En el carbono más sustituido del que fuera el doble enlace. Ahora, este último paso es el paso en el cual el éter S o el éster de mercurial S se rompe y se pierde el mercurio. De esta parte no hay que saber mecanismo. Solo hay que saber que hay una especie que dona H-, o sea, dona hidruros, que desplaza el mercurio. ¿Y qué es esta? Vean. Vamos a ver. Aquí todavía ven, chiquillos. ¿Ven o no ven? Entonces, NABH4, boro hidruro de sodio. ¿Estamos de acuerdo? NABH4 es el boro hidruro de sodio. En medio básico, lo que va a hacer el boro hidruro de sodio es quitar el mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Lo arranca. Lo elimina. Y tenemos entonces, sencillamente, el producto de la reacción. Ok, muchachos, entendida la oximercuración-desmercuración. ¿Tienen alguna pregunta? Otra vez. La desmercuración, chiquillos. ¿Tengo que saber un mecanismo? No. Tengo que saber que esta especie dona un H-, que desplaza el mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nada más. Pregunta sobre la oximercuración-desmercuración. Me estoy tomando el tiempo para ver estas reacciones con calma. Y después, como les voy a poner las respuestas, ahora que llegue a mi casa, ustedes después pueden revisar con calma todos los mecanismos que hicimos. Pero entendimos. No hay dudas. Seguimos con el otro. No se ve bien el final. Ok, vamos a ver. Ahora. Samantha. Ok. Bueno. Muchachos, ¿puedo seguir con el otro? Gente. Inclusive, vean, voy a correr la cámara un toque más atrás. Tengo otra caja ahí. Esta vara es vacilona. Y ustedes me dicen si no se ve bien. Espérense un toque. Ok. Si no enfoca bien, si está muy largo, ustedes me lo ponen en el chat. Ok. ¿Cómo lo venden de ahí? Ok, vamos a intentar el otro mecanismo así. Vamos a ver. ¿Cuál sigue? Este es el cuatro. Ok. El cinco. Ustedes saben que en orgánica hay métodos para todos. Para todo, ¿verdad que sí? Entonces, en orgánica habrá un método, muchachos, importantísimo. ¿Sabes? Sí, ya. Ahí. En orgánica, también tengo un método, muchachos, para hacer alcoholes de tipo anti-marcógnico. ¿Ok? Van a ver alcoholes, o voy a poder hacer alcoholes, de tipo anti-marcógnico. Ok. Vamos a ver cómo sería esto. Vamos a ver cómo es el mismo sustrato, pero es otro mecanismo distinto. Es una reacción diferente. Bien. Ok. Esta reacción, muchachos, se llama la reacción de hidroboración oxidación. ¿Ok? Y la reacción de hidroboración oxidación, ¿verdad? Es un mecanismo totalmente distinto a todos los que hemos visto, aunque se basen los mismos principios. Vamos a explicarlo. Y es una reacción en la cual, ¿verdad? Es muy importante el papel del boro. El boro que se adiciona al doble enlace por ser un electrófilo. Bueno, ¿por qué el boro es un electrófilo? Porque el boro, en esa especie que se llama, ¿verdad? El complejo de borano y tetrahidrofurano, muchachos. ¿Sí? Esta especie que es el complejo de borano y tetrahidrofurano. Y el boro tiene solo seis electrones. Esta reacción, repito, Fabricio, es la hidroboración oxidación. Característica. Genera siempre, de forma regioespecífica, alcoholes de tipo anti-Markovnikov. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el OH va a quedar pegado al carbono menos sustituido del doble enlace. Bueno, como lo dije en el video, este tipo de reacciones y esta química le dieron a su descubridor, ¿verdad? Este, el premio Nobel, creo que en 1979, a H.C. Brown. ¿Ok? Ahí lo tienen en el video. Bueno. Entonces, otra vez, ¿en qué se va a basar la reacción? En que el doble enlace va a atacar al boro porque es un ácido de luz. Ahora, el boro es muy selectivo y muy quisquilloso de dónde pegarse. Lo que va a pasar inicialmente es que el doble enlace va a compartir, ¿verdad? Con un boro y un hidrógeno, ese par de electrones. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Se va a formar un estado de transición en el cual es muy importante dejar claro que el boro se tiene que pegar al carbono menos sustituido del doble enlace porque es muy sensible del impedimento que es este tipo. Entonces, vamos a poner el intermediario que se formaría en esa reacción primero aquí abajo. Vean. Vamos a poner el alqueno así. Y el borano así. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Lo entendemos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta especie se va a adicionar. ¡Ojo! Cuidado. Otro detalle importantísimo de esta reacción. Resulta que, ¿se acuerdan que la adición, verdad, del mercurio era por un lado y del agua era por el lado contrario? ¿Se acuerdan? Y que esa adición era anti. En el caso de la hidro... Digo, de la oximercuración-domercuración. Cuidado. En el caso, este, este caso, muchachos, de la hidroboración-oxidación, las dos partes que entran del reactivo entran por el mismo lado de la molécula, por el mismo lado del doble enlace. Y yo puedo decir que el curso estereoquímico de esta reacción, ¿sí? Es zinc, que es lo contrario de anti. Zinc es que entran los dos por el mismo lado al sustrato. Anti es que los dos entran uno por un lado y el otro por otro. Ah, sí. Gracias. Es un 2 aquí. Sí, es un 2. Me estoy volviendo loco. Tranquilos. Gracias por avisarme estas varas. Ok. Entonces, lo que va a pasar aquí es que nosotros podríamos indicar, ¿verdad? Que el doble enlace, si queremos, lo podemos poner con una flecha. Que este doble enlace ataca al boro y este... Este viene para acá también. Es mejor no poner ninguna flecha e indicar el estado de transición. Veanlo. Ahora sí. Este es el estado de transición, ¿se dan cuenta? Es un estado de transición de cuatro centros que comparten dos electrones que vienen del enlace pi. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? ¿Sí lo entendemos, muchachos? ¿Sí, verdad? Ahora, ¿siempre se pega el borano así a un doble enlace? Sí, siempre. Siempre se pegará el boro al carbono menos sustituido porque es muy sensible del impedimento estérico. Aunque sea un electrófilo. Bueno, después del estado de transición, lo que sucede entonces es lo siguiente. Veanlo. Y ahora lo podemos representar así sin problema. Ok. Entonces, ahora vean. Por cada molécula de BH3, ¿cuántas moléculas de alqueno pueden reaccionar? ¿Cuántos hidrógenos le quedan a eso? Dos, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, en la elaboración, por cada BH3, por cada molécula de borano, ¿sí? Por cada molécula de borano, yo consumo tres moléculas de alqueno. Entonces, ahora vean lo que va a suceder. Yo voy a decir que este más dos de estos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me van a dar? Fíjense ustedes. Algo como esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos. ¿Entendemos? Bien, gracias. Eso es lo que pasa. Y ahora vean, aunque en el libro viene, y yo se los puse en las láminas, ¿verdad? Voy, con mucho gusto, voy. Aunque en el libro viene, el mecanismo que sigue, no lo vamos a evaluar. O sea, la parte de oxidación es la que quita el boro, y donde está el boro pone el OH. Solo lo vamos a indicar. ¿Ok? Es un mecanismo muy largo, es un mecanismo que tiene que ver con... Bueno, ahí lo ven en el video. Es que no vale la pena. Cuando hablemos del mecanismo, si les pedimos un mecanismo de elaboración, lo que ustedes tienen que saber es esto. Y dos cosas fundamentales antes de volver a explicar esto otra vez, Andrés. ¿Cuáles son? Uno, la hidroboración es un proceso sin, o sea, el reactivo, o las dos partes que entran del reactivo al doble enlace, entran por el mismo lado. Por el mismo lado, muchachos. Estereoquímica sin. ¿Ok? Regioquímica. Alcohol anti-Marcom-Nikoff. ¿Verdad? Siempre. Esas son dos cosas que tenemos que saber. Ok, explicamos rápidamente. ¿Tenés el doble enlace? ¿Ok? Ahora, el doble enlace, como este que es asimétrico, puede ser atacado por el BH3. ¿Cómo se va a meter el BH3? El BH3 se inserta porque el boro es un electrófilo, ¿sí? Y se va a insertar de abajo para arriba, ¿por qué? O de arriba para abajo, pero los dos por el mismo lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el boro tiene que ligarse al doble enlace porque ya lo dijimos, es un electrófilo. Pero lo que es muy importante, lo que es muy, muy importante, es que el boro, ¿verdad? Se va a pegar en el carbono menos sustituido porque, aunque es un ácido de Lewis, es muy susceptible del efecto estérico. Entonces, como vemos, se forma un estado de transición, ¿verdad? Que nosotros lo llamamos de cuatro centros y dos electrones pi, que son los que se comparten un poco por los cuatro centros, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez que se forme el estado de transición, entonces llegamos a la formación de este que es un borano orgánico, ¿ok? Que reacciona con dos moléculas más porque a este boro le quedan dos hidrógenos que se pueden pegar en un alquén. ¿Ok? Entonces, una vez que se pegan dos más, tenemos un intermediario como este. Y ahora lo que sigue es la otra parte que es esta, fíjense. H2O2, ¿lo ven? H2O2, OH, calor. Y entonces, lo que tenemos en este caso, es el producto final que es un alcohol anti-marcógnico. Chicos, ¿entendieron el mecanismo de hidroboración? Dígame, Ximena. Ah, ok, te explico, Ximena, porque son, el boro está afuera porque son tres alquénos los que se pegan a él. Entonces, es que es para no dibujar el boro en el centro con uno, dos y tres porque la pizarra no me cabe. Por eso está afuera. Pero es como este, que tiene uno, lo ves, pegado. Pero si se van los dos hidrógenos, iría uno aquí pegado y otro aquí pegado. Aquí lo que estoy haciendo es mostrar lo condensado. ¿Está bien? Chiquillos, vean, tenemos que tomar una decisión. Ustedes me dicen porque todavía el jueves tenemos tiempo. O sea, falta bastante de cubrir la materia, pero vamos bien. En este momento, a nosotros se nos ha, se nos ha recomendado que esta cosa de Zoom para ustedes es muy cansada. Y yo lo sé porque cuando yo he tenido que participar en una de las conferencias o en las charlas de la U, pues, pucha, a veces duran dos horas y media, man, y uno se está subiendo por las paredes a la hora. Entonces, podemos, vean que esta práctica es larga. Podemos dejarla aquí, ¿ok? Y seguir el jueves o podemos, por lo menos, por lo menos, muchachos, ver los tres mecanismos que faltan. Ustedes escogen. Yo estoy a su disposición y el jueves también vamos a tener una horita y una horita más. Ustedes dicen, empiecen a votar, chiquillos. Entonces, ok, entonces, bien, ok, veo que ya varios me están diciendo, porque si se me salen también de ahí no tiene sentido, aunque después vean el video. Ok, vamos a seguir y vamos a terminar todos los mecanismos que corresponden, chiquillos, a la primera parte, ¿sí? A la primera parte del capítulo. Digamos que es casi la mitad, ¿ok?, de los mecanismos que hay en ese capítulo, que es chiva. Uy, uy, uy. Ese capítulo es duro. A mí me gusta mucho, porque, bueno, a mí me gusta la orgánica, si no, no estaría aquí. Pero ese capítulo es socao, tiene mucho, ¿ok? Entonces, si vemos los mecanismos, ustedes se ven los videos, el jueves revisamos rápidamente las reacciones y las síntesis. Ah, sí, ¿ok? Con suerte para el jueves pongo, no pongo otra práctica igual, ¿sí? Pero, este, resolvemos las dos. Bueno, voy a seguir. Dense cuenta, chiquillos, si hacía así al chile, hemos visto adhesión de electrófilos, como HCl, HBr, HI y agua, en medio ácido. Oximercuración de mercuración, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? Hidroboración, oxidación. Son cuatro reacciones con regioquímicas, estereoquímicas muy características. Bueno, seguimos. El que acabamos de ver es el mecanismo cinco, ¿sí? Ahora vamos a ver el mecanismo seis. El mecanismo seis es la adición de un halógeno, no de HCl, no de HBr, no, no, de un halógeno. Puede ser cloro, puede ser bromo, yo no. ¿Por qué es el, bueno, flúor definitivamente no porque es muy reactivo. Hay otras formas de hacer especies flúoradas que veremos posteriormente. Pero antes de hacer el mecanismo, muchachos, ¿por qué se les ocurre a ustedes que la ayudación de un halógeno no debe ser muy efectiva? ¿Qué opinan? ¿Cuál será la razón? ¿Qué me dicen? No me dicen. ¿Alguno que quiera opinar? El tamaño. Sí, claro. Y por qué, bueno, de todas estas reacciones que vamos a ver ahora, que voy a mencionar ahora, que son las halogenaciones de los alquenos, las llevaciones son reversibles. Y el equilibrio está desviado hacia los reactivos y hacia el producto no. Es muy grande, dice Yasmín, es correcto. Y José dice que es el tamaño. Claro, fíjense ustedes que cuando se pegan dos yodos en dos carbonos vecinos, lo que generan es algo como así. ¿Qué hay ahí? Repulsiones porque son muy grandes. Las yodaciones por eso no son prácticas, el yodo es demasiado grande. Aunque sí se pega a los alquenos, como se pegan el cloro y el bromo, el yodo no permanece mucho porque es que se generan grandes repulsiones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver solo, vamos a ver este mecanismo, que es un mecanismo de una cloración chiquillos. ¿Sí? Pero ustedes sepan, ¿verdad? Que, este, me voy a quitar porque parecía Mickey Mouse, qué madre. Este, se dan cuenta, muchachos, que, este, la cloración y la bromación van a ser el mismo mecanismo. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a ver el sustrato. Voy a poner el sustrato planal. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Otra vez, porque esta reacción tiene un curso estereo específico definido. Y después veremos con otros sustratos, ¿verdad? Cuando hagamos más ejemplos, que tiene un curso regido específico también. ¿Ok? Pero vamos a ver con este mecanismo la parte estereo específica. Pero yo puedo dibujar ese alqueno así. ¿Ok? Ah, qué madre. ¡Ojo! El primer paso de una reacción de cloración de un alqueno, muchachos, es el paso en el cual, está muy chiquitillo ese ciclohexano, el paso en el cual la molécula de cloro o de bromo se polariza. A ver, esta reacción no ocurre si la molécula de cloro o bromo no se polariza. ¿Qué significa que una molécula se polarice? Vean que se le arriba una carga de un tipo y si los electrones en la molécula, los de valencia, están muy difusos porque están muy lejos del núcleo, muchachos. Del núcleo, ¿sí? Del núcleo positivo. Si están muy difusos, entonces la carga que viene o los atrae si es positiva y la molécula se polariza. Entonces, por ejemplo, tengo una carga positiva aquí que se viene acercando una molécula de bromo. Como los electrones en la molécula de bromo son difusos, ya lo dije, ¿verdad? O sea, están muy lejos del núcleo, están siendo agarrados con poca fuerza. O sea, si se acerca una carga positiva, lo que va a pasar es esto. O sea, al acercarse a la carga positiva, polariza la molécula, o sea, jala los electrones, ¿verdad?, de la molécula de bromo hacia este lado. Entonces, la molécula se polariza. ¿Cómo se polariza? O sea, el bromo que está cerca de la carga positiva adquiere una carga parcial negativa. Y el otro bromo, una carga parcial positiva. Ahora, esto es una polarización de la molécula de bromo, ¿sí? Por efecto de una carga positiva, chavalos. ¿Cómo sería la polarización de una molécula de bromo por efecto de una carga negativa? Exactamente lo contrario. Vean. Si ahora tengo una carga negativa. Los electrones del bromo, ¿verdad?, de esas capas de valencia difusa en la molécula, se vienen para el otro bromo. Son repelidos por la carga negativa. ¿Y qué le va a pasar a este bromo? Que él va a adquirir una carga parcial positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que es la polarización, muchachos? ¿Sí? Ok. Ahora vean. ¿Todas las moléculas se polarizan? No. Solo se polarizan aquellas moléculas, muchachos, que tengan los electrones de valencia muy difusos, muy lejos del núcleo, muy dispersos. ¿Una molécula de flúor se polariza? Jamás. Es una molécula donde los electrones de valencia están muy agarrados o muy controlados por los núcleos positivos. ¿Una molécula de hidrógeno se polariza? No. ¿El bromo? Sí. ¿El yodo? ¡Uh! Más fácil. Y el cloro también. Entonces, ¿cómo indicamos el primer paso de este mecanismo? El primer paso de este mecanismo, y cuidado, ¿verdad? Si hubiera que escribir mecanismos en el otro examen, si no lo ponen así, pierden un punto. Vean. ¿Qué es lo que estoy indicando de esa forma? Que el doble enlace, que es carga negativa, ha polarizado a la molécula de bromo. ¿Me voy a entender? Si lo pongo así, ya yo dije, ¿verdad? O ya expliqué en esta primera línea que el doble enlace polarizó la molécula de bromo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El segundo paso en este mecanismo es este. Vean. Una vez que la molécula ha sido polarizada, el doble enlace ya ataca al bromo. Pero el bromo tiene electrones de valencia, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que decir que con un par de electrones de valencia vamos a ponérselos todos mejor. Ojo, y se formará un intermediario de este tipo. Bueno, vean que es otra vez, como en el caso del ión mercurinio, ¿verdad? Es un anillo de tres, sumamente tenso, porque es de tres. Tiene un bromo que es enorme de un lado. O sea, el otro bromo no va a entrar ni de broma por ahí. Es muy particular, ¿verdad? Porque es una especie inestable, porque tiene un bromo positivo. Pero si ustedes contaran los electrones, se darían cuenta que tanto el bromo como todos los átomos de este intermediario tienen el objeto completo. Bueno, el asunto es, ¿verdad? Que aún así es un intermediario, ¿verdad? Bastante inestable por el tamaño del ciclo y por la carga positiva del bromo. Ok, muy importante, muy importante. Esta especie va a ser atacada por el otro bromo que tiene carga negativa. No puede ser atacado por aquí. No. Tiene que ser atacado por el lado contrario. Ahora díganme una cosa. O sea, el bromo solo podía haber entrado por debajo o puede entrar por encima. Por los dos lados, Andrés, ¿correcto? Porque el doble enlace es plano. Entonces, el ión, este que ahorita vamos a decir cómo se llama, se puede haber formado por encima o por debajo. Lo que pasa es que si el bromo entra por debajo primero, el segundo bromo entrará anti. Ya les dije el curso estereoquímico de esta reacción. En las reacciones de halogenación, ¿verdad? En las reacciones de halogenación, tenemos que tener claro que ocurre, ¿verdad? Un ataque anti de los dos bromos. Anti. Número uno. Y número dos. Esta reacción seguirá la regioquímica de Markov-Mikov. Es exacto, Valeria. Si fuera cloro en lugar de bromo, esa es una buena pregunta. Lo que queremos decir es esto. Con yo, esto no funciona muy bien. Este mecanismo es el mismo con cloro y con bromo. Es lo mismo. ¿Ok? Con el flúor no, porque el flúor reacciona muy violentamente con la materia orgánica directamente. Ya lo sabemos. ¿Verdad? No nos interesan esas reacciones. Bien. Entonces, el otro bromo entra a cualquiera de los dos carbonos, porque son iguales en este caso. ¿Ok? Por el lado contrario. Curso estereoquímico anti. ¿Y el producto que yo voy a obtener, muchachos? ¿Cuál es? Un trans. ¿Se puede obtener el cis? No. ¿Por qué no? Porque el ataque, la reacción es estereoespecífica, muchachos. Y es anti. ¿Ok? ¿Me entendieron la alogenación? Excelente. ¿Puedo seguir? Sigo. Profe, es una pregunta. Si yo tuviera, digamos, un metilo ahí, que estuviera sustituido, el bromo se pegaría, digamos, al... a ese lado. Al lado que estuviera sustituido. Sí. O sea, bueno, vamos a contestar de esta forma. Después, vamos a hacer más mecanismos, ¿verdad? De este tipo, pero vean. Vamos a contestar de esta forma. El primer bromo entra y forma el ión bromonio. Ah, bueno, se llaman iones alonio. En el caso del bromo, se llamaría el intermediario un ión bromonio. Si fuera cloro, sería un ión cloronio. Y si fuera yo, sería un ión yodonio. No se llaman muy bonitos. Bueno, pero la reacción dice que... O en la reacción se ha estudiado lo siguiente. Se pega el primer bromo y se forma el ión bromonio, por ejemplo. El segundo bromo, si los dos carbonos del doble enlace no son iguales, se va a unir al carbono más sustituido. ¿Por qué? De nuevo, porque el bromo tiene carga positiva y los carbonos que están unidos a él, ¿sí? Van a tender a estabilizar esa carga. ¿Ok? Van a tender a estabilizar esa carga. Y entonces, ¿cuál carbono estabiliza esa carga positiva que tiene el bromo? Mejor, el que esté más sustituido. De nuevo, finalizo este mecanismo diciéndoles, muchachos, esta reacción, ¿sí? De halogenación de los alquenos tiene un curso estereoquímico anti de adición de los dos halógenos y una regioquímica del tipo Markovnikov. Casi todas son Markovnikov. ¿Cierto? ¿Cuál no es Markovnikov? La hidroboración y la que vamos a ver ahorita. Son esas dos. Bueno, ahora vamos a ver, ¿verdad? El mecanismo que sigue. Ok. Como lo hice en el video y como ustedes lo podrán constatar después de que lo vean todos, resulta que con el HBR, ¡ah! Yo puedo tener dos tipos de productos de adición con un doble enlace que no es cimétrico. Puedo tener el producto que ya estudiamos que es el producto Markovnikov. Pero si yo agrego peróxidos orgánicos y ya ustedes entenderán que es una reacción de radicales libres lo que vamos a explicar ahora, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Si agrego un peróxido, el peróxido es un potenciador, un formador de radicales libres. ¿Está bien? Entonces, vean, si yo agrego HBR y un alqueno asimétrico, se me va a formar ¿ok? El halogenuro de alquilo antimarcomico. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a ver que las razones que implican la formación del producto donde el bromo se pegará al carbono menos sustituido del doble enlace, muchachos, son las mismas, ¿verdad? Las mismas razones de estabilidad que implican las reacciones marcomico. Vamos a verlo con cuidado. Ay, mira, el pilot que está usando, ¿cuál era? Es que los otros no sirven. Vamos con este. Ok. Entonces, vean, la reacción es esta. Sí, sí se ve. Esto más HBR en presencia de peróxidos. ¡Ojo! Si yo no les digo o no les pongo los peróxidos, no hay que suponerlos, ¿estamos de acuerdo? Para que la reacción sea la adición de HBR del tipo antimarcomico, usted tiene que ver los peróxidos que se representan así, como R o O R en general. Listo. Vamos a ver, es una reacción de radicales libres. Entonces, el primer paso es el paso de iniciación que en este caso particular tiene dos reacciones. Son muy importantes. Vamos a ver. ok, entonces, la primera es la ruptura homolítica. ¿Cómo se llama esta de nuevo? Esta es la adición antimarcomico de HBR, ¿verdad? En presencia de peróxidos. No funciona con HCL, Daniela, ni con HI, solo con HBR. ¿Estamos de acuerdo? Y es la adición antimarcomico de HBR a los alquenos. ¿Ok? Bueno, la primera reacción muy sencilla porque ya nosotros conocemos un poco de estos, es la ruptura homolítica, lo que se llama la escisión homolítica del enlace en el peróxido. Ok, ahora fíjense, va a haber otra reacción de iniciación que es sumamente importante. Perdón, que es la ruptura de la molécula de HBR. Vean. Muy importante, muchachos. En esta segunda reacción de iniciación se forma el radical libre-bromo. Ahora vamos a ver qué pasa con el doble enlace y el radical libre-bromo. Ahora siguen estas dos son de iniciación porque se generan o se genera un radical libre que a su vez es el precursor del radical libre que va a atacar mi molécula. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Lo que va a pasar con el doble enlace. Lo voy a poner así, ojo. ¿Ok? Más. Ah. Ahora vamos a entender por qué el bromo se pega de forma anti-Marcomicof a esto. Fíjense. Un electrón para acá, un electrón para acá y un electrón para acá. ¿Ya lo vieron? Me imagino, ¿verdad? Claro, si el bromo se pega al carbono menos sustituido del doble enlace, se forma el radical libre más estable. De nuevo, la razón en esta reacción, ¿verdad? De que el bromo se pegue al carbono menos sustituido es que se forma el radical libre más estable. Exacto. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora muchachos, lo que vamos a ver es la otra parte. Déjame ver una cosa aquí. Así. Ya, listo. Lo que vamos, lo que va a ver es otra reacción de propagación. Dos, estas son reacciones de propagación. Vamos a ver. listo muchachos entonces ¿lo entendieron? muchachos ¿alguna pregunta? fíjense porque es anti-Markovnikov de nuevo anti-Markovnikov es la regioquímica de este proceso regioquímica formación de isómeros estructurales donde se pegan las cosas no por donde anti o sin ¿ok? pregunta dígame don Fabricio que susto es que estoy solo si abrí una puerta sola casi me da algo a ver dígame don Fabricio digamos o sea bueno después tendrías que mostrarme mejor un ejercicio específico para verlo o sea o sea la cuestión es que siempre se va a formar ¿verdad? si es con peróxidos la reacción no va por carbocationes va por radicales libres ok lo que tenemos que tener todos claros es esto si va por radicales libres la edición de HBR chiquillos ojo muy importante este este es antimalcomicosis ok listos hacemos el último ok ok vamos a ver el último de todos esta es la formación de lo que se llama una alohidrina a ver si vamos a ver ok una alohidrina es un producto que tiene un halógeno y en otro carbono el libro dice que tienen que estar en carbonos seguidos pero no necesariamente en un carbono de la molécula hay un halógeno y en el otro en otra parte de la molécula hay un OH ok alohidrina si Jimena pero solo con HBR esta reacción no aplica con HCL ni con HI ok con HBR si hay peróxidos la reacción es antimalcomicosis y ocurre por radicales libres correcto bien vamos a ver que pasa aquí ya lo que pasa es que ahora tengo otro nucleófilo probablemente en exceso porque sea el disolvente o porque yo haya puesto mucho si uso otro disolvente muchachos si que es el ángulo entonces cual va a ser la primera etapa de este mecanismo igual que en el caso anterior Jesús la polarización ya le indiqué segundo paso la formación de un hombro monio la formación de un hombro monio no es que la formación de un hombro monio no 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 ok, ahí está el idioma ¿cuál será la diferencia ahora con la reacción que estudiamos anteriormente? muy sencillo chavales, que ahora tengo otro nucleófilo que es el agua pero ahora, ¿dónde se mete el agua? porque esta vez el carbono o los carbonos del don enlace son asimétricos de nuevo, esta reacción de formación de alohidrinas hidrinas, la parte OH derivada del agua y aloe, el halógeno ¿sí? deformación de alohidrinas tiene una regioquímica de tipo Markov-Nikov ¿sí? y la estereoquímica es anti entonces, el agua va a atacar a este carbono no al otro, porque ese carbono es el que estabiliza más carga positiva o sea, tiene más carga positiva ¿sí? 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 ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Listo? No detallo mucho más en este mecanismo. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué les parece? ¿Por qué es muy parecido a los demás? Exactamente, Andrés. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo lo vieron la clase de hoy, muchachos? Tres minutos para opinar. Pura vida, gracias, muchachos. Y lo que más me interesa es que hayan entendido, porque hoy dimos una buena introducción a lo que es el capítulo 8. Muy bien. Porfa, ahora voy directo a grabarles los videos que faltan, chiquillos. Y una vez que, o tal vez más tarde, tengo otra reunión ahora, pero como tarde o mañana tienen todos los videos, porfa, lean el capítulo, estudien el capítulo, ¿sí? Y tengan cuidado, muchachos, porque este capítulo es bastante pesado. Pura vida. Bueno, muchachos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias y nos estamos viendo. Jorge, que recuerde decir lo de la corrección de la práctica, de la configuración RS de un ejercicio. Y te dije que me lo recordara, si no traes la práctica. Sí, pero yo lo copié. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Que lo que voy a hacer es que lo voy a poner en un correo. Muchas gracias por recordarme, de verdad. Con gusto. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, muchachos.